Muy buenas a todos y bienvenidos a Regions of Ruin Parece que os ha molado la serie, si es que vamos a continuar un poquito con ella En el episodio anterior nos quedamos que habíamos conseguido construir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, el storage room este, que yo me pensaba que íbamos a poder guardar recursos en plan madera, manzanas y todo eso Porque hasta ahora, hasta el momento solo podemos, por ejemplo, almacenar 50 de madera o 50 manzanas, ¿vale? Pero no, resulta que esto es para guardar aquí, pues, nuestro equipo, nuestro inventario Bueno, sea como sea, ya iremos averiguando cosas Luego, por otro lado, tenemos que subir un punto de nivel Pero también, por otro lado, tenemos que curarnos Heal 5 puntos Vale, perfecto Muy bien, ¿os acordáis que habíamos cobrado aquí? Lo que no sé yo si... Bueno, a ver, este señor tiene una interrogante encima Y yo vamos a preguntarle un poco, a ver qué narices le pasa Ahora subiremos un punto de nivel y miraremos a ver qué otros materiales necesitamos para seguir ampliando nuestro pueblo, ¿no? Hola, otra vez ¿Necesitas alguno de mis servicios? Lo vamos a preguntar por los rumores Sé de unos lugares seguros cercanos Deberías empezar por una aventura por ahí En plan, empezar por lo fácil, entiendo yo, ¿no? Necesitarás, eh... Bueno, investigar un poquito la zona Antes de que puedas viajar allí Vale, pues nada, nada que me interese Store Stained Bien, ahora ya tienes una tienda de almacenaje Y deberíamos encontrar trabajadores para ayudarte a llenarla Oh, interesante Esto que no lo sabía Es una buena cosa tener almacenes Así necesitas... Ahí dice, ahora estoy... Ah, ahora puedo construir mejor... Edificios más grandes Vale, pero bueno, entonces sí que podré guardar cosas Lo que pasa que no sé cómo, ¿no? Entiendo yo Vale, Occupation Ah, vale, este es el Physician Heal, ya lo hemos hecho Advice Nunca... Sobre-steames, no Vale Under-steamate, tío Ahora no me sale la palabra a tus enemigos Que nunca bajes la guardia Blah, blah, blah Nada interesante A ver, este es el de la caravana Pero ¿por qué tiene un interrogante? Rumores Hay una granja cerca Estoy seguro de que... Oh, que encontraré... Una buena fuente de comida cercana Me gusta Pero ¿y dónde está la granja? Vale Workers Trabajadores Si te ayudamos A ti y a los tuyos O algo así Vale Si ayudamos a los workers Seguramente que ellos nos vuelvan a ayudar a nosotros ¿Vale? Hay un campamento goblin cerca Quizás Hayan capturado A alguno de nuestros hermanos Vale Occupation La caravana Vale Hay que llevar la caravana Eso ya está Travel nada Advice Nada Yo me imagino que los campamentos más difíciles es donde vamos a rescatar a señores de estos Y va a ser muy importante rescatarlos Porque nos van a venir a... Porque van a ser los que nos ayuden a trabajar en el... Pues eso Para traernos más recursos y cosas de esas Yo entiendo que va a ser algo así Pero bueno Lo iremos viendo poco a poco ¿No? De buenas Eh... Héroe No sé qué ¿Tienes una? Vale Que este Que se quiere tomar un... Work No dimension You might be able to help me out Vale Este nos ofrece un poco de trabajo Dice que se quiere tomar una cerveza Y ahora dice Eh... Ahora que lo mencionas Eh... Eh... Quizás pueda ayudarte Soy un viejo amino Eh... Vale Un viejo amigo mío Eh... De la mina Eh... Se ha perdido ¿Vale? Su nombre Gurt Es su nombre Gurt Vaya Si escuchas de él Pues déjamelo saber Ok Occupation Que te rica You should be traveling Ah vale Es verdad Este es que quería Que le construyamos una caravana De mercancías Ah vale Que este es para el trader ¿No? Work If you don't mind I'd like to visit your friend Of mine He lives in a hole By the lake south Of here I'll pay to know He's still alive Vale Pues nada Por lo visto Nos están mandando la misión Continuamente Tu bicho Toma Nos están mandando continuamente La misión esta De... De ir a rescatar Al señor este De las minas Yo creo que es a lo que intentan ¿Vale? ¿Más conejos aquí? Vale Bueno venga Vámonos Ah no no Espérate Que ya decía yo Tenemos que subir un nivel ¿Me habéis recomendado Alguien en los comentarios? Me recomiendo Toma Vamos a ver No no Esto es para hacer el upgrade Yo lo que quiero es ¿Cómo se subía? Ah vale Se subía el nivel aquí Ya tenemos un puntito más Me recomendasteis que lanzara Que le dijera El de lanzar la espada Gravity to increase your force Your attacks Push enemies Este ya lo tenemos cogido ¿Esto qué es? Attacks on enemies Deal Bueno para hacer más daño Cuando atacas de sorpresa Vale Doblar el armor penetration Cuando hacemos un ataque Largo O sea Rápido Pues yo creo que esta Yo de momento Es que ya lo dije En el vídeo anterior ¿No? Me gustaría hacer una build Tradicional en plan Con mucha fuerza ¿No? Luego vale que podemos lanzar Cosas tal Pero Enable this skill To be able to Throw in axes Hold and release The right trigger Ay no se tío Yo creo que voy a empezar A ver Lo de penetración O sea Hacer el doble daño Por penetración También me gusta En el buen sentido Por favor Este ya no me llama Tanta la atención Doblar las posibilidades De hacer un crítico También me mola La idea Pero yo creo que voy a elegir Este tío Vale Pues Hecho Vale ya estamos ¿No? Venga Muy bonito todo Vale Vamos a Ahora si que si Dame esto de aquí Y vamos a ver ¿Dónde podemos ir? Hostia es que fíjate Yo que se me da un poquito de miedo Pero venga va Vamos a probar Es que me da miedo Encontrarnos algo chungo chungo Pero vamos para allá Luego el 21 No veas Vamos a viajar para acá Y vamos a rezar Con que no sea muy difícil Míralo Dice Lanzando hachas Puedes golpear Nos estaba diciendo ahí abajo ¿No? A varios enemigos a la vez Si están cerca los unos de los otros Bueno pues bueno Saberlo ¿Oí eso? Anda mira Vale ya estamos aquí A ver Vale Vale Que recuerde que hay que grabar Ok Vamos a grabar Voy a grabar Voy a grabar ¿Dónde está diciendo? 6 Voy a grabar aquí una segunda ¿Vale? Como Backup B-A Confirmar Vale Ya está Venga guay Vamos para allá Quítame el puntero de aquí Que vosotros no lo queréis Ahí el ratón No sé que le pasa hoy Quítate Ahí Vale Están dadas las vueltas Es que lo mejor que puedo hacer Es ir Así Sin hacer ruido Igual consigo matarle ¿O no? Mira ahí hay un tío ahí Atrapado Están todos mirando Para el otro lado Así que guay Uy 128 ¿Eh? Debootí Oh oh Mala Oh Mierda Me gustaría que me diese Pero bueno Bueno pues esta ha sido Muy 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 fácil Vamos a abrirlo todo Vamos a coger Todas las cosas que hay por aquí Todo todo Leather vest Luego igual Si tenemos que volver a la forja Para conseguir cuero Pues se vuelve Yo me imagino Que todas esas cosas Luego en mi pueblo Lo podré hacer Más moneditas Deuti Vale Por lo que podamos coger Hay que cogerlo Más comida Por aquí A lo mejor esto también se puede coger Mira más moneditas Deuti Vale pues vamos a liberar aquí Al Paco este A ver Paco Gracias por ayudarme No se que habría hecho Sin ti A ver los rumores Y se Uy Me piro Pero eh Que yo estaba hablando contigo Tío Pero bueno Pero que mal educado Eres tú Que estaba hablando contigo Se ha pirado Me dijisteis también En los comentarios Que mirara bien Todos los sitios Porque hay zonas escondidas Y no se que Pero ni idea Vamos No se Bueno pues ya Parece ser que hemos terminado Bueno pues ha sido relativamente fácil Bueno pues ha sido muy Pero que muy fácil ¿Dónde más podemos ir? Bueno pues vamos a buscar más ¿O qué? Parece que ha sido fácil Vamos a ir Pues no me ha dejado Contratarle ni nada Vale Dice Los rumores son buenos Para encontrar más lugares Para explorar Vale Muy bien Oh 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 shit Estos son diferentes Toma 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 Y muerto Que no me dais miedo Toma Toma Muerto es todo Joder que rapidez ¿No? Ha sido muy fácil Ahora he cogido todo Oye que antes no he mirado Lo que he ido cogiendo A ver si tengo algo mejor 2-4 Me dijisteis a alguien No eso es la durabilidad No pone damage Claramente Pone damage Daño de 3-6 Es este ¿Vale? Y este es de 2-4 O sea sigue siendo mejor Este hacha mío 2-3 1-3 1-3 Nada A ver este Más uno de constitución Física resistencia 2% Y 1% Este es mejor en realidad Entonces O sea este es mejor que este Más uno de strength No no está bien así Anillos no me han dado todavía Bueno Y este es de 3-3 Este es de 3-4 3-3 Y este es 2-3 Pues vamos a cambiar este por este Vale Me da un poco de rabia Que tenga que salir así Como esto de navidad Tío Pero Por culo la navidad No me gusta la navidad Vale continuemos Parece que hemos conseguido más cosas No sé ni el que ha sido No sé ni el que ha sido No sé que es lo que he cogido No, que me da igual Perdona Haces actoses Hostias, hostias Hostias, hostias Me están poniendo a cuadra Tú Qué tiras lanzas Hombre, ya Macho Me ha costado Hostias Pero si hay aquí 100.000 Y la madre, loco What the fuck Se dice en hell Dice aquí Toma ya Toma Oh Me dio Bastard soul Suena Bien, ya hemos limpiado esta A ver, la bastard soul Esa 1, 3 Nah, una puta mierda Vale, quítame el ratón ¿Ahí está eso todo? Joder Más maderas Vale, yo creo que ya estaré a tope de maderas Ah, no, pues mira Si es que puedo llevar más No me preguntes cómo Yo creo que antes podía llevar menos Ahora puedo llevar más Igual Ah, porque ya lo tengo construido El stories ten y me Una nueva página encontrada Leather helmet Vale Me lo iba dejando por ahí Ole, ole Manzanitas ricas Monedas Está todo Voy a terminar de explorar Espera Básate estos conejitos Ok Nada, ¿no? Por aquí no hay nada más Pues vámonos Vamos a seguir explorando ¿Por qué no? Vamos a seguir explorando A ver si Me preguntó Visitar a un amigo Aparentemente El que vive Luego había un lago al sur ¿No? ¿Esto qué será? Tenemos que encontrar Bueno, vamos a ir a visitar Todos estos O sea, me da un poco de miedo Encontrarme uno muy, muy, muy difícil Vamos a este ¿Qué? ¿Qué? No entiendo absolutamente nada Vamos a explorar por aquí un poco Explore ¿Por qué no me deja? No entiendo No entiendo, tío ¿Por qué no me deja viajar ahí? No me deja Sea lo que sea, no me deja Ahí esa casa Me da un poquito de miedo Vamos a explorar este Viajar Don't forget to use your shield To block Arrows and spears It deflects them entirely Ok Vamos a grabar un poco Save En el backup Ok Confirmamos Y vamos al lío Mira, manzanita 80 Tenemos un montonazo Hombre, mira Estaba de gente maja You are one of the starting sediments Well, I could offer my help But I like to see if you are worthy Ok Reparar Se puede reparar cosas Rumores A ver Mira, es que el casco lo tengo reventado Por eso me sale en rojo, amarillo Y I'm not running off I don't know what goes outside Of the matter Vale, dice Que no tiene nada que decirnos Que no lleva mucho tiempo aquí Y que Y que no se conoce bien el territorio Vale Ayudan A ver Hay un Una manada de lobos Cerca de aquí Normalmente me puedo ocupar de ello Yo mismo Pero Pero un guerrero como tú No tendría que tener ningún problema Si los mates Ah Si los matas Me pensaré El formar parte de tu pueblo Bien Vale, vale ¿Y dónde dice que están los lobos? Espera otra vez Pero nada Near here Espero que esté aquí Vale Supongo que estará aquí en este mismo sitio Vale Ocupación Pues soy el blacksmith Vale El herrero Vale ¿Me puedes reparar las cosas? Todo el equipo Pues mira, muy bien Y a ver qué consejo me das Vale Que los lobos son rápidos Y no paran de moverse Que tengo que estar preparado Para pelearlos En cuanto lo vea Básicamente Si no estaré condenado A morir Muy fuerte Muy fuertemente Vale Muy va Anda Me deja entrar aquí dentro y todo Mira Hay una cama aquí He entrado en tu casa, tío No se enfada ni nada Toma, madera para mí Te voy robando No me deja abrir esto Pues no sé Supongo que es aquí No sé Me gustaría ver Dónde estoy En el mapa exactamente Para acordarme Estoy aquí El que está al lado De la torre Está aquí, ¿vale? Acordémones Acordémones Prosigue Prosigue Ahí están Hostias Pero what the fuck Pero what the fuck ¿Esto qué es? Joder Eso era, ¿no? El pack de wolf Supongo O sea, hay más, tú Me dan un poco de pena A ellos ya Los perros que se mueren Vale Area clear De booty A ver Nos ha tocado Esto Uno, cuatro Mira, hay más Cofres aquí Eh, no te vayas No te vayas Vamos a hablar con este Que este A lo mejor se nos une El herrero Que estaría muy, pero que muy bien Come on, ski Come on, ski Hola, buen señor Espera Ja, ja, ja Eh Ya, loco Ya está Ya está hecho Help Oh, bien hecho Vale, me da un montón de pasta Ah, te has probado a ti mismo Supongo que puedo Que sí, sí Supongo que puedo ir Y ayudarte Me dice Pues nada Este se nos une Muy bien Ya que estás aquí Repárame esto Pues te vienes entonces tú A trabajar para mí O que pues ya está, ¿no? Vale Vámonos para la casa Yo creo Vale Travel Campground Lo que pasa es que claro Sigo sin tener los recursos Que me pedían Que era como la tela Esa blanca No tengo ni idea De cómo se consigue Interesante Supongo que tendré Que encontrar algún tipo De campamento diferente O enemigos diferentes No lo sé Mira, ahí tenemos al herrero Supongo Reaper Vale Lo que pasa es que no le tengo Una herrería puesta Sin más A ver Perdón Vale Este es un sitio perfecto Vale Workers ¿Dónde están? Vale A ver A ver A ver Nos estaba diciendo Que este es un sitio perfecto Para establecer un campamento Ya lo sabemos Contratar un par de trabajadores Para que te consigan los recursos Excelente Ahora Tenemos Un trabajador Vale 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 Ya está Que ha sido Que hemos rescatado Antes Supongo We can send them To different places To harvest resources Just show them Where to go On the map Ok Vale Ni puta idea De cómo va Pero Es bueno Tener un par De manos extra Pero Siempre podemos Hacer Más Vale Terminamos Occupation Este es el de la caravana Travel advice No sé Entonces que supongo Tendré que darle al mapa Ah mira Tenemos otro puntito aquí Para gastar Strength No sé Tenemos que subir algo En dexterity Pero bueno Vamos a subir otro puntito En energía No sé si hacer Ah mira Esto es que nunca me pueden Esta está muy bien Esta es que No te pueden Hacer Un bloqueo Con el escudo Los enemigos Pero a cambio Perdemos un 25% Del daño Que recibimos No lo sé Luego esta me gusta a mí Vale Que es incrementar Doblar las posibilidades De hacer un daño crítico Creo que voy a coger esa Toma por saco Journal You can select Press A to continue A ver Vale Aquí tenemos todo esto Que ahora mismo La verdad Que va a pasar un poco de ello A ver A ver si El journal Estos son las cosas Que hemos visto Y el compendio Nada muy interesante Es que ahora mismo De esto voy a pasar un poquito Ya un día me pondremos Nos podremos a leer el lore Por cierto Aquí yo he tenido Que cobrar cosas Fijo Ay ay Moneditas ricas Ricas Buenas Buenas Buena bicho I really like to have a forge up and running I haven't got any work for you Vale vale Un momentito ¿Cuánto me vale la forja esta? Blacksmith Ah ¿Esto qué es? Blacksmith Esto debe ser hierro O piedra ¿Qué es esto tío? Ni idea Tengo 46 O sea lo que sea eso Tengo 46 No supongo Eso no va a ser Eso va a ser piedra tío Y solo tengo Ah y tengo que encontrarlo Por algún lado Por cuatro eh Que putada tío Por cuatro no se lo puede montar tío El blacksmith Hacerle la herrería Bueno Seguiremos buscando Obviamente Espera que he dicho Eeeh Hmm ¿Y cómo mando ya al trabajador? A ver tú Skills 15 Hero Final settlement You have here In the other builder I thought my skill Could be useful Ah vale Skills I'm a foreman Construccion is my trade I will make sure Our workers have a roof Over their head Ok Hablando de habilidades Nueva localización Ok Tu hablas right here I know a follow Who lives nearby Perhaps you could talk to him Into joining our settlement Mira me está diciendo Donde está el blacksmith Que ya le tengo Que ya le hemos conseguido nosotros De casualidad Soy un foreman Pero Muy bien Advice Keep an eye on your workers Make sure They aren't slack enough Bueno sí Es que esto es lo que me mosquea Tío Que sí Que soy un foreman Este que construye movidas Pero no sé cómo hacerlo Bueno vale 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 Hay hordas Por ahí Son impredícibles No sé qué Bueno Nada interesante Pero por qué A ver Vamos a ver el mapa A ver si me está diciendo eso O me está diciendo otro Oh Vale 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 Entiendo Os acordáis del sitio ese Que no podíamos ir Porque era de cuero Ahí es para mandar a la gente Vale 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 Nos está explicando Que se les puede asignar Cuanta gente Vale Que tenemos que Primero dice que tenemos que Limpiar la región Vale Para asignar al trabajador Vale Y además te aparecerá Cuántos recursos quedan Para recoger Entonces Usa el más menos De los botones Para asignar Más o menos Trabajadores A esa región Tú también Puedes Ah vale Que también podemos seleccionar Las regiones Por esto de trabajo Ok A ver Vale 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 Mira tenemos madera Y pieles Tío No lo que necesito Es esto Yo puedo asignar Ya aquí una de piedra Vamos a asignar a uno Pues necesitábamos piedra No tengo a nadie más Para asignar Si no me equivoco Solo teníamos un currela Pero vale Entiendo ya que Está asignado Vale perfecto Pues ya tenemos una fuente de piedra Porque lo demás tenía recursos Que guay Ya lo vamos cogiendo O sea Ya tenemos uno asignado A la piedra De puta madre Me está gustando Me está gustando el juego Yo no sé vosotros Pero tiene bastante Bastante buena pinta Bueno vamos a ver Vamos a dar una vueltecita Por ahí un poco más ¿No? King of Ranger Oh Este es un Ranger Vale Que he llevado por aquí Un tiempo Y espero que no te importa Que me quede por aquí Un tiempecito Vale A ver Work Ah vale Hay un Goblin Shaman Por ahí El Ludin Que se me ha estado escapando Por meses Vale Y que se esconde Más o menos En el bosque Al sur de aquí Por favor Mátale Y Y me darás una recompensa Muy bien ¿Y tú qué eres? Si soy un Ranger Bla 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 Vale 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 Y tú Ah si este es el Blacksmith Oye por cierto Vamos a entrar aquí Hola ¿Y tú qué? Work Occupation View stats Help King Fine Days Kill Any Fills Going Bout Work Well I'm looking for work myself Are you hiring? Si Adventurer View stats Vale Vale Hostia Es que vale 684 Contratarle loco Pero fíjate el daño que hace O sea Que este es un máquina Este es mil veces mejor que yo Nada nada Ahí te quedas majo Que no tengo tanto dinero Eres muy caro Y vámonos Venga Vámonos al mapa Vámonos a dar un pirulito por ahí No sé muy bien dónde Vamos a explorar a lo mejor Más zona por aquí O Volvamos para acá Esta parte por aquí No vamos a estar haciendo 37 Explórame todo esto Mira ahí tenemos más Incluso Vámonos a esta Travel A ver esta torre que encontramos Perdonad mis toses De verdad Ya sabéis Ya sabéis que llevo como una semana saliendo de un catarro Y no termino de curarme 100% Eso sí Voy a volver a grabar Porque no me fío yo ni un pescado Aquí Backup Confirmando Venga guays Vale Vamos allá chicos Quítame el punterito Anda A ver ¿Cómo se llama esto? Vale Ni se ven Está tan arruinoso Que ya ni se ven las What the fuck What is that? ¿Habéis visto eso? ¿Pero qué cojones es eso tío? Oh vale Parece amigable Ok Digo que son muy grandes yo para pelearme con A ver Hola Buenas aventurero Soy acólites La gente le gusta llamarme acólites Ok Soy el guarda de nuestras ruñas ancestrales Preservando El poder de las runas mágicas Muy bien Uno de mis colegas acólitos Uno de mis acólitos De mis guardas acólitos Eh Ha encontrado una caverna muy profunda Nuestros acentos eran ricos O son ricos Pero Cuanto más ricos Más abajo están En la tierra Algo así ¿Ok? Las runas mágicas Mmm Vale Que para Que le encontremos Vamos Básicamente Tengo que encontrar las runas To be open Only the ancient phrase Vale Que solo una frase Ancestral puede abrir El portal O algo así Una cosa más extraña I'm loyal follower To our tradition Ancestral The magic rule is And laid down By our forefathers Vale Nada Vale Que este es un seguidor De la religión antigua Aviso Vale Que Y que Es muy peligroso Uy va Perdona Que es muy peligroso Estar por allí Por ahí abajo Que esté infestado De Gente chunga Uy Pues ahí hay otro colega A ver Mi libro Mi libro Otra nueva página encontrada Para el compendio Hola buen señor Vengo a hablar con usted Greetings Aventurero Vale Work No tiene ningún quest Para mi Occupation Vale Me os dicen lo mismo Y advice Vale Esta es la runa faro O algo así Vale Que esto Que esto Que esto nos Debería revelar Vale La entrada Al 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 mundo ese Ancestral O como carajo se llame Vale Pero que estamos lejos Yo supongo que Esto va a tardar Como que mucho ¿No te puedo matar? Me he mojado un poco esto Eh Ahí va No No te quiero matar Perdona No 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 Ya está Me piro Me piro Me piro Vámonos a casa Hostia Que susto me ha pegado Menda Vámonos a casa Travel Se ha cabreado Yo no te quería matar No te quería matar Perdóname a mi hijo Vamos a que nos cure El cura este O sea El cura no El médico Hola buen señor Cúreme Ah estoy perfect health Okay No bueno Pues vale 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 Se había Se había cabreado un poco El Menda Venga vamos a darnos otra Vueltecita Campfire Vale Pues ya tenemos Hecha esa ahí Este es que Yo lo sé Lo sé que es muy Mira demanda Otro Oye que a lo mejor Espérate Porque Espérate No 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 Se ha medido aquí Es que a lo mejor Un momento Ya tenemos para Joder Así gano pasta Cada dos por tres Vamos a ver Que yo creo Que ya tenemos Si señor Ponemos una forja aquí Blacksmith Si es una forja No Vale 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 Encima ahora tenemos Un nuevo Marker Que me gusta Forge ¿Ves? Mira 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 que bien Y mire Podríamos hacer Cosas de estas Vale Pero de momento Leather cap nada más Vaya mierda Yo no quiero hacer De ¿Qué más tenemos? Bueno escudo 20 madera Y 5 de pieles Pero yo no sé Hasta qué punto Son buenas O no Vale pero bueno Ya tenemos El blacksmith aquí Dismantelate O fíjate que tenemos Bastante Ojo Si elijo esto Mira me va a dar Dos de cobres Y dos de ¿Qué es esto? No lo sé ¿Lo hago? Critical No no Pasa Pasa Ahora mismo No haga nada Vamos a hablar Con el de la forja Que ya se lo hemos hecho A ver si nos da Un algo Run the forge Claro Vamos a decirle Que se vaya A coño Que ahora Él es el El herrero La fundición Estamos hablando Del de las ruinas A lo mejor Te enseña Cómo construir Una Una forja Vale O sea Lo que tenemos Es el blacksmith Pero no la forja Ok Vaya mierda ¿No? I'm going to My family Shop Mira Ah Esto es lo que vende Él Hostias Vale 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 Oh Oh Armor Rating Mucho mejor que el mío ¿Cuánto vale esto? 780 What Escudo Hola 1100 chaval Hostia 2 de 10 8 de 10 922 1580 Esto es un poco caro ¿No? Vale Si yo te quiero vender esto 150 Hombre Podemos venderle cositas 600 El de la fuerza 660 Este Más una constitución Y Ah y resistencia al veneno Un 1% Mientras que este Physical resistance Es que esto no los quiero vender En realidad Vale 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 No no Me va a pasar de ti Repair Advice Nada Okidoki Lo voy entendiendo Y a ver este Porque sale con interrogante Greetings hero I'm a 7 You have here I'm an A death builder I thought my skills could be Of course Bien hecho Ahora sabía convencerme Vale No sé Este es alguno que habremos rescatado No sé No sé ni lo que me está diciendo Tío Me está hablando como si ya le conociera So it's good to have Some talented hands around Vale Patient Si hay foreman Este es el foreman De antes Tío Vale Eso quiere decir Que a lo mejor Ya pueda asignar más gente O que Pues parece ser que sí O no Tenemos cero patatero Ya no podemos hacerlo Tenemos uno Es este el de antes Tío Que me siga trayendo piedra Digo yo Tenemos 95 No que me traiga ahora A lo mejor pieles No Vamos a quitarte de aquí Te vamos a poner aquí mismamente Trame pieles de aquí Vale Eh What Tenemos esto de aquí Esto que es Blasmith told me Una quality Who could teach me Who to build a runforge Ah vale De runas Sí Pero es que eso es en el futuro Futurísimo Vamos Ya te lo digo yo Esta es complicada O no se ha explorado Un poco más lejos del mapa No sé Vamos a ir al norte Que no hemos ido nunca a nada Así por ejemplo Aquí Explore Mira mira Hay un montonazo de árboles de esos Vale Pues vámonos La casa esa me da un poco de miedo Así que todavía no voy a ir Vale A lo mejor en el próximo episodio Podemos ir Uy Vamos a ver que nos encontramos por aquí Es bastante adictivo el juego Siempre Exploras un poco Consigues algo Te vienes Construyes no sé qué Y dices Ahora quiero más Ahora quiero Sabes lo que te digo Y al final Vale Ah mira Hay una casa aquí Estos son tus amigos Madera La de madera Yo voy robando Por todos los pueblos Que voy encontrando Y eso Voy robando De una manera muy chunga A ver Hola buen señor He oído que tienes un pueblo Ha venido al bosque Ha venido al bosque Ha venido para el bosque No sé si Yo creo que me van a ver Y no voy a poder pasar Critical Toma ya Vamos ya chavales Vamos 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 Soy la máquina Sigue reventando cosas por aquí Tú cógelo todo Que es gratis Estamos robando al de la madera Total No importa Me gusta el juego Tío Vamos a leer esto Grogo Stop Vale Vale Y de este Este terreno Nos pertenece a nosotros Los goblins Vamos a ir cubriéndonos Un poco Hostias Es que ya Déjame ¿Por qué no te mueres? Hostias 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 Me van a reventar Y para acá Pero seguidme Ven Me están poniendo En la escuadra Hostia Que ha saltado eso Pero bueno Hostias Hostias Esto ya no es tan fácil Toma Por la espalda Oh shit Vale Ven Ven Sigue disparando Ven Ven Hacete Joputa 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 Vale Ahora tenemos uno ahí arriba Pero eso es que hay un montón Tío Toma Por la espalda Y muerto Soy puto amo Chaval Pues hay un montonazo Tío What the fuck Hostias Hostias Pedazo de hostión Los voy esquivando Chaval Me truidbanía Total Toma ya Estoy en buena salud Pero tengo una Me han pinchado En una En una muñeca Pone ahí Hostias 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 Chavales Muchos enemigos Muchos enemigos Vale Cogelo todo Claro Luego ya esto lo llevaré yo A vender o lo que sea Me voy a comprar un pedazo de equipo Luego Uy No me digas que no me cabe Eso no sabe Header Pero por qué no puedo Header Bueno pues nada No puedo No entiendo No entiendo por qué no me deja Ah ahora sí Sabes que ya lo he cogido Pues es que hay muchísimos más Tío Mira que hay otra forja De estas O sea lo que carajo sea esto O sea del blacksmith Oh Ahora sí que me están haciendo daño Vale Joder Es que les hago unos críticos De la bomba Desde que me he puesto eso Este es el arquero Vete con el escudo así puesto Muerto Vale Uy forja No 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 perdón Pero bueno Déjame en paz ¿No? ¿No te mueres nunca o qué? Ahora sí Ahora rescatamos a ese tío Creo que lo hemos cogido todo 150 de madera No lo sé por qué Pero no me deja llevar más Supongo que a lo mejor Tengo que conseguir Subir más puntos En Esmantelar Bueno ahora mismo nada Esto lo podemos hacer en casa Y lo haremos en casa ¿Vale? Ahora mismo Vamos a rescatar aquí al jambo este ¡Eh! Hola Hola No sé qué habría hecho sin ti ¿Vale? Muy bien Rumores ¡Uy! Pero no te vayas Este ¡Eh! ¡Eh! Oh puta Se piran tío Me ignoran Vale Supongo que se me va a unir ese tío ¿No? No me deja coger más madera Tío Oye Pero nos ha dado el mensaje No me he dado cuenta Si ha dado el mensaje De que ya nos lo han Limpiado esto Vale Libros Una página encontrada Ya leeremos un día Eso me lo leo fuera de cámara Vale Yo os hago resumen Vamos a hablar con lo que teníamos en la entrada Vale 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 Pues lo hemos hecho chavales Lo hemos conseguido Pues ha quedado un mogollón Un mogollón de enemigos Pero lo hemos hecho A ver Vamos a hablar con este tío Bicho Vale Ok Tienes todo lo que necesitas Que sí, que sí, que sí Vale Nada importante Supplies Ok No me das nada Como tal Vamos a ver si puedo robar Oh Te voy a robar Yo soy el más ladrón Del mundo enano Vale Pues lo hemos conseguido ¿No? Vamos a ver Un momentito que me vea yo el inventario otra vez Madera Cuero No sé qué Manzanas Una fuente Oh no Mira Un anillo Tío Dexterity Vale Y resistencia eléctrica Cojonudo Mira, tenemos Ah, para el frío Uno de fuerza Poison resistance Este está muy bien Para el veneno Uno de constitución Y poison resistance Esta es constitución Y física Esta a lo mejor Le podemos vender Ya nos daría Para comprarnos algo bueno Del equipo ¿Sabes? Tendremos que volver a casa Y organizar nuestro inventario Y vender Y comprar Venga, aquí he dicho Vale, pues nada Vámonos Vámonos para la casa ¿No? Entonces Tiroritotin Travel Y bueno, amigos Pues yo creo que este es un momento perfecto Para dejar este episodio aquí Hemos avanzado un poquito Poquito a poquito Pero ya tenemos nuestro herrero ¿Vale? Y nuestro pueblo poco a poco va creciendo Y poco a poco vamos teniendo mejor equipo Etcétera, etcétera, etcétera Hay más gente de mi pueblo ¿Te das cuenta? Amigos, un verdadero placer Muchísimas gracias por ver el episodio Como siempre Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y dentro muy poquito Volveremos con más ¡Hasta luego!